...el significado y la trascendencia de dos grandes personalidades del control colombiano, como lo son Blanquilla Sierra y Isaac Ramírez. En 1935, con un puerto hermosísimo surcado en la época por barcos de vapor, que llevaron músicos de toda linda, en la mano, en el Cesar. Era el doctor de Luis Octavio Sierra García y la señora Ana de Carmen Tricos de Sierra. Blanquilla fue el criador de la gana, la otra de Santander, cuenta con diez hermanos, tres varones y siete mujeres. Comenzó su vida artística a los diez años en los colegios de Gamada y Ocana, en donde siempre participó cantando, bailando y reclamando. Sus primeras actuaciones las realizó en las emisoras del Teatro Avenida, Río Man, la voz de la patria, Atlántico, emisoras unidas y en el Teatro Morales del Teatro. La quinta votó con sus propios espacios barriales en Gamada, Paranquilla y Bogotá. Además, formó parte de la de su orquillera, llegando a contar exclusivamente para ella las obras musicales, La Pina y Susa Cabrera Susa, donde cantaba, bailaba, y además filmó una película con Pepe Cáceres, titulada Parándula, en donde también perivieron, en el Eterio y Durite, los tolinenses. La quinta actuó en casi todos los escenarios de Colombia, en compañía de los cuatro amigos, los isleños, y en conjunto y alegría de los hermanos Luis Araso. Además, compartió la lima con los mejores artistas y orquestas del país, como Ramón Romarín, Paso Catán y Lucho Bermúdez. En 1964, fue nombrada reina de la canción colombiana. Sus primeras composiciones, ¿Quién lo creyera y ya sin fe? Fueron las creaciones que la hicieron famosa en sus inicios como canta autora. Además, la canción titulada A ti, que no fue de su autoría, pero gracias a su inigualdad de interpretación, la hizo famosa nacional e internacionalmente. La quinta grabó más de 78 listos de 78 revoluciones. Además, la canción conté con la simbólica de Colombia. Fueron las creaciones que la hicieron famosa en sus inicios como canta autora. Fueron las creaciones que la hicieron famosa en sus inicios como canta autora. De otra parte, en colocación de sus diferentes tiras artísticas internacionales, llevó a cabo presentaciones en Caracas, en Perú, donde fue denominada la Alondra de Colombia, en Pahamá, donde fue nombrada embajadora por el Cuerpo Diplomático de Colombia, San Salvador, Costa Rica, México, Cuba, Ecuador, Buenos Aires, Anuba y Zulinan. Alternando por artistas reconocidos internacionalmente, de la talla de Pedro Vargas, Serena Cruz, Lucho García, Libertad Amarque, Sarita Montiel, Andrés Ader, Joan Manuel Serrán, Daniel Río Lobos, Héctor Cabrera, Lola Belorán, Rol Silvestre, Tony Aguilar, Luis Aguilar, Tintal Marcelo, Cantinas, Lena y Lola, Jorge Fernández, Ana Llanes, Rosita Quintana, Amparito Castro, Jorge Estrada, Amalia Redosa, Los Banchos, Los Embajadores, Rodolfo Acero, Olga Miguel, Blanca Rosa Quir, Xiomara Alfaro, El Cuargeto Fácila, René Cabero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias a ti, a mi padre, a mi familia, a todos mis colegas, hombres y mujeres, de reconocida papá también. Gracias a ti, a mi padre, a mi madre, por haberme traído a mí, por mis hermanos, por haber nacido un día de gozo que marcaría un camino por abrir en un día 29 de septiembre y poseer como un día en el medio. Y por llevar el nombre de mi país, a través de mis canciones, muy sencillas y cotidianas canciones. El mensaje lindo, el amor fraternal, el cariño, el calor humano que tenemos todos los cumpleaños para dar el partido a más de tantos reinos. Que le esperamos a Dios, a Dios, bendito Dios. Agradezco infinitamente a la gloria y a toda la gente que ha seguido, necesariamente en carrera. Dios, gracias a Dios, por haberme ayudado a salir bien. Son un cariño de su lucha, pero no lo hice bien. Todavía tengo ganas de muchas cosas, por haber sido verdad, la última, la última, la última, la última. A todas las personas, ¿cómo pagarías? Creo que yo le pagaré conmigo. ¿Cómo agradecer a tanta gente? Creo que con una presión infinita, un amor espontáneo, una cariño humana, muy grande. Estuvieron también preparada para el compañero y colega Néstor Líderas, compañero de grandes batallas, un pie en Canadá. Lo hicimos bien. Los regalos son los cinco años. La gran satisfacción que nos queda que a pesar de los años que lo hicimos bien, lo hicimos bien. Y que todo, los hogares canta para seguir haciendo cosas, ¿cierto? Y la gran placa. Pero no. Gracias a todos. Gracias a todos los patrónicos, que siempre las volamos, nuestro colegio es en muchos países, donde había que llevar el mapa para enseñar esto de que era la comunidad. Que vos sabéis que es la existencia de eso. Que es la patria querida, la tal vez del mundo, la más bella de todo, comenzando por los humanos. Por eso, es que hoy en los hogares van más fácilmente, entonces hay que ponerle a ser como de Estado, ¿cierto? De todo a todo. A la vez definitivamente, a la Junta Directiva de Saico, a su presidente, a su presidente, a tantas damas divinas, que ya saben con... Claro, por fin, pero con lo cual todo me dijo, que no te den más gracias, te den más a un poco de van a pasar a todos. Gracias, Maestro Calora, por asistir. Gracias a todos mis colegas, a todos mis paisanos, ojanderos, paisanos son todos los colombianos, desde que así sea, de la, a la más pequeñita, hasta la gran ciudad capital, donde soy votado por la adopción. Yo me deciré que tú, en mi casa, todavía no hay, ¿cierto? Entonces yo puedo retomarme la libertad de buscar, ¿cierto? ¿O no? Yo creo que haré todos los derechos, de que su suegro votara por la adopción. Gracias por llevarnos en corazones, fue recordar mucho la vida. Dios bendiga, bendiga a Colombia, bendiga a tanta gente, que con un cariño espontáneo, me han enviado, me han querido, me han animado, me han conocido, todo quiera querido. Que viva Colombia, y que viva Zara. Y hemos recibido correspondencia también en esta tarde, para el maestro Isardo, de la Asociación Colombiana de Recultores. Dice... Bienvenido, blanquicera acompañada, Pedrío Martino, ya reconocido en las cálizas principales, por mañana. Está con esto, Pedrío Martino, por uno de los goles, Jorge Aguilar y Jairo Apera. Mientras se organiza un poco el sonido, respecto a Pedrío Martino, y ser como ya dijo aquí un compañero Mario, eso la niega, sobre una de la que se ve, en una gran trayectoria de Ocana. Y dice, con mucho el mundo, que ya hace parte, la comunidad cultural de su tierra, y que eso la hace absolutamente feliz, porque la gente de Ocana, ya la tiene en su corazón. Pedrío Martino, la quise para reportar en San Luis de Yaciné. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 acá gordita, ya está prendido el clásico marica que si se distorsiona la imagen si por eso pero no distorsiona ese es el líquido el que no lo tomaste la puerta ya lo tomo un mango no 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 lo tomo un mango ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video